El nuevo eje cívico comprendido entre la calle Nuret Duna y la Plaza de las Columnas ha convertido a esta céntrica y ahora peatonal zona de la capital balear en una de las más codiciadas. Un impulso que ha sabido aprovechar la nueva propiedad de un clásico como el Bar Mónaco. Herido de muerte a causa de la pandemia, sus clientes ya pueden volver a disfrutar de su amplio surtido de John Goets en su renovado local. A tan solo 50 metros, en su confluencia con la popular Plaza de las Columnas, se erige este señorial edificio de 1932, que albergará hasta 11 nuevas viviendas de alto standing, cuyo precio final oscilará entre los 420 y los 630.000 euros. Consecuencias todas fruto de un interés creciente tras la peatonalización de la calle Nuret Duna, una realidad que echa a andar ahora y que desde corta aseguran que no seguirá los pasos de la calle Fábrica y el barrio de Santa Catalina.